Vaga luz, dame un momento en el cuarto Nos encontramos con la imaginación Nos vemos con el momento en el momento Que nos vemos con la imaginación Vaga luz, dame un momento en el cuarto Nos encontramos con la imaginación Nos vemos con la familia Y nos vemos con el momento en el momento Que nos vemos con el momento en el momento en el momento Música Música Divagar, divagar 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 Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar Devagar, devagar Devagar, devagar Devagar, devagar